Bienvenidos a EXPO GAME, el evento gamer más grande de toda la galaxia. LATE Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estimados, tanto tiempo sin verlos. Volvemos a nuestro cometa LATE, a nuestro cometa EXPO GAME LATE. Espero sean todos muy bienvenidos. Ahí me comentan si está todo perfecto. Aquí se ve todo increíble funcionando. Y como siempre, como todos los LATE, LUNA viene con un mensaje increíble para todos. Ya ha pasado por tres planetas, ha luchado, ha dado la vida por conseguir los SWAG POINTS. Así que, al igual que muchos en esta SWAG STORE, les quiero contar que LUNA está logrando el objetivo. ¿Qué tanto le falta? Nos falta ver la parte 3, a ver si es capaz de recuperar la espada de su abuelo. Pero mientras, necesita velocidad de almacenamiento y de transmisión. Necesita todo el apoyo y la inteligencia que le podamos dar. Así que, para eso, tenemos al mejor invitado que pudimos esperar. A un hombre energético, a un hombre simpático, un hombre que lo sabe todo. Así que, no duden, los dejo con ustedes aquí a nuestro increíble Matías Torres. Country Manager de Seagate Chile y Bolivia. ¿Qué tal, Matías? ¿Cómo estás? Gracias por la presentación. Por la presentación. Oye, sí, Matías. Muchas gracias por estar con nosotros hoy día. La verdad es que estamos muy contentos de que nos acompañes en este LATE. Veo ahí que estás en tu motorhome. Imagínate, bien movido por todos lados. Ese es el sueño. Salir a recorrer el mundo algún día en el motorhome. Eso es, ah. Qué bueno, qué bueno que sea parte de tu sueño. Y que, por supuesto, lo puedas hacer desde todos estos desafíos, de todo este trabajo que se hace en Seagate Chile, con el objetivo de prestar los mejores productos, los mejores servicios posibles. Así que, primero, Matías, quería ver si nos podías contar específicamente en qué te desempeñas dentro de Seagate. Sí, mira, te cuento. Seagate es una empresa bastante cloud de almacenamiento. Claro. Que a algunos puede ser medio contradictorio, pero no. El almacenamiento para nosotros es todo. No solamente el físico, sino también la nube, servicio, etc. Y en ese mundo es una empresa que yo veo Chile y Bolivia, represento a Chile y Bolivia para la marca, trabajo con mayoristas, y los mayoristas distribuyen los productos en las tiendas especializadas, etc. Lo mismo en Bolivia. Presencialmente somos dos personas. Estamos a cargo de todo lo que es marketing, venta, y nos soportamos, obviamente, con gente en India, en Argentina, en Brasil, en Taiwán, una empresa que trabaja... Como empresa internacional, en el fondo. Aria, de soporto. Así es. Sí, de todas maneras. Y dentro de ese mundo, claro, represento a Chile y Bolivia, y estoy encargado de que los mercados de Chile hoy ya crezcan y tengan el mejor almacenamiento posible para cada segmento del mercado. Eso, de todas maneras. Y cuéntame, ¿cómo llegaste a este cargo? ¿Cómo fue ese trayecto de llegar acá? Me imagino que la historia... Ah, bueno, ha sido largo. Sí, ha sido largo. He pasado por varias... Para ir para el mundo. Soy técnico en... O sea, perdón, técnico. Soy ingeniero electrónico en computación y red. Ya. Primero estuve técnico, después seguí ingeniería. Y entré al mundo del almacenamiento, justamente, en ese tiempo, en IBM. Ah, perfecto. Viendo grandes servidores, etc. En el área técnica, justamente. Y después nos quedó a la venta. Y en el área de venta he pasado por varias marcas. Varias marcas de la industria y de tecnología. Y hace unos años atrás decidí que quería vivir la vida como me gusta a mí. Practicando mis deportes, mi estilo de vida más nómade. Más nómade, eso. Oye, espera, dame un segundo que parece que se meó un poquito la cámara. Bueno, sabemos que estamos en un cometa, chiquillos. Así que es muy complicado, por supuesto, siempre generar la conexión desde el espacio. Ahí está perfecto, Matías. Ahí ya está arreglo. De repente tenemos esas bajadas. Esas bajadas. Pero no se preocupen, está todo controlado. Así que, bueno, te enfocabas. Me contabas que por esta búsqueda de la vía, el fondo más nómade, te llevó a viajar en Motorhome. Pero finalmente, a través de tu carrera profesional, lograste llegar hasta este puesto. Claro, el equilibrio. Trabajo cerca, vivo cerca de Santiago. Viajo constantemente a ver los clientes. Y soy surfista, entonces me gusta andar recorriendo y surfeando. Buenísimo. Buenísimo, de todas maneras. Matías, quería ver si nos puedes introducir en parte. Nosotros sabemos que Siget, por supuesto, se especializa en almacenamiento. Pero, ¿cómo es Siget interno como empresa? En el fondo, ¿cuáles son los secretos para mantenerse como líder en el almacenamiento mundial? Sí, bueno, 40 años ya en la industria del almacenamiento, Siget. Y como líder, de hecho, en la industria del almacenamiento. Y, bueno, se ha sabido modificar, ha sabido cambiar constantemente. Eso. Partió haciendo discos que probablemente, los más antiguos que armábamos computadores, yo tengo ya más de 40. Los vi, los vi. Armada de equipos. Y ahí conocimos los discos Siget. Después se perdieron por mucho tiempo y volvieron hace 3, 4 años cuando yo tomé este cargo para tener presencia nuevamente en el mercado chileno. Y, en general, en Sudamérica. Abrieron cargos en varios países. ¿Por qué? Porque, obviamente, el almacenamiento cambió. Cambió, obviamente. Hay muchos usos. Y esta empresa es muy dinámica y es muy liviana, por decirlo de cierta forma. Entonces, es rápida en ajustarse a los cambios. Entiendo. Y eso incluye una calidad de vida, diversity. Se aceptan todos tipos de culturas, de estilos de vida, como en mi caso. En poca empresa no aguantaría mi estilo de vida, probablemente. Eso es algo bien interesante. Me gusta que este tipo de empresas, culturalmente, en la interna, tienen una multiculturalidad muy grande, muchas diferentes historias, diferentes pensamientos. Y eso es algo que, finalmente, se siente cuando tú conversas con cualquier persona de la empresa. Como que la cara de la empresa, o cómo tú te desempeñas internamente, se nota mucho en la persona. Así que eso es buenísimo y se nota mucho en ti. Además, que estás muy contento ahí, siendo ahí la cara. Sí, gracias. Muy contento, Félix. Sí, de todas maneras. Bueno, dentro de esta evolución, una de las cosas que más me llamó la atención, que ahí lo estuvimos conversando, es el consumo consciente. Cuéntame de qué se trata el consumo consciente y dejemos bien claro que creo que es un temazo y que es muy importante. Sí, hoy en día, bueno, puedes encontrar variedad de productos. Cuando buscas cualquier producto, puedes encontrar mucha variedad. Pero hay que dar un paso más allá, yo creo, en el nivel de conciencia de cuando estás comprando y que cambia este mundo parte por uno. De todas maneras. Y en ese mensaje sí trata de ser, o sea, no trata de ser, es la empresa con mayor inversión en tratar de que todos sus proveedores, por ejemplo, sean, no solamente Seagate como empresa, sea consciente con el medio ambiente, con los empleados, con la diversidad, con todos los temas sociales y del planeta, sino que también trata que sus proveedores cumplan con esto. Y para esto, junto con otras empresas de otros rubros incluso, se juntaron, crearon un consorcio para poder certificar que los proveedores de todos los materiales, por ejemplo, de los discos, sean proveedores que sean justos con sus empleados, que no sean trabajadores, etc. Porque, claro, en esta industria usamos materiales muy específicos, de metales muy específicos, que hay en pocos lugares del mundo y generalmente hay piratería también o hay piratería en la extracción de estos metales, como el cobalto y otros más. Y en esta piratería de extracción hay gente no escrupulosa que maltrata también a todos los materiales en la minería de estos productos. Y, bueno, entonces es más caro probablemente la materia prima, pero con conciencia y con respeto. Eso es bien interesante porque, de hecho, yo había leído ya hace como unos dos años que la industria tecnológica, fue como en el boom, me acuerdo, cuando ya los computadores empezaron a crecer mucho, pero fue ese, la verdad no recuerdo cuándo, pero fue en un boom de la computación. Quizá al principio del coronavirus, cuando se empezaron a vender mucho más artículos, pero hablaba de lo tóxico que en teoría podrían ser para el medio ambiente. Era un rubro bien importante, incluso está dentro de los rubros a controlar por los países dentro de la OCDE o dentro de otros tratados medioambientales. Y eso es lo más increíble de que Seagate se puso antes a trabajar en esto, empezó a certificar a todos sus proveedores para que efectivamente sea, o sea, pro medio ambiente en el fondo, que esto es lo más importante, es una industria que... Y responsabilidad social también. Claro, responsabilidad social tanto con las personas de la industria como la producción del producto como tal. Así que eso es increíble, sobre todo que cada vez más los jóvenes vienen con este sello de querer cuidar el medio ambiente. Sabemos que es algo que sí o sí hay que cuidarlo, sí o sí hay que cambiar esos medios. Y de verdad, Seagate, si finalmente puede afectar en parte el costo del producto final, tú sabes que viene certificado bajo su producción de origen. Así que eso es algo increíble, algo que queríamos mencionarle a todos y gritarlo en alto porque creo que es súper, súper importante. Imagínate, la gente ha cambiado su hábito alimenticio, ha cambiado un montón de cosas, pero está dejando también otros temas de lado y finalmente Seagate viene a decir acá, ¿sabes qué? Nosotros sí pensamos en esto y la verdad que queremos colaborar, queremos contribuir finalmente. Así que increíble este certificado de proveedor y finalmente esta certificación internacional como empresa de sus productos. Así que de verdad, gracias de hecho por eso. Además que como son líderes en el fondo, es increíble que quieran estar. Por otro lado, aquí hay un tema que en realidad a mí me llama mucho la atención, que es finalmente la variabilidad en el uso de los productos. Aquí quiero mostrarles a todos, antes de que empecemos a ver esto, un pequeño videíto que les tenemos preparado, donde nos muestra en parte todo el portafolio que tiene Seagate, pero finalmente lo más importante es lo que hay detrás de cada uno de estos productos y por qué están. Entonces, déjame cambiar un poquito para mostrarles la familia Seagate. Buenísimos estos videos, nada más que son muy buenos, podemos incluso hasta reaccionar entre medio. Barracuda es uno. Sí, Barracuda es el disco ideal para cómputo. Ese es uno de los discos de mayor, más conocido. Iron Wolf. Iron Wolf es un animal que vive en manada y los discos de Iron Wolf son para trabajar en Raid, por eso el que usa, cada personaje tiene una lógica. Oye, qué buena. Yo conozco la tecnología Raid, esto es Skyhawk. Y bueno... Y Skyhawk es videovigilancia, que es el halcón que va a estar ahí vigilando. Barracuda es un pez muy rápido, entonces también hay... Aquí tengo las tres, aquí tengo las tres, ya. O sea, está el Barracuda, enfocado que dice en cómputo, Iron Wolf, enfocado lo que dice en NAS, que me imagino que va asociado a esto que me dice en la Raid, y Skyhawk dice acá que es surveillance, que finalmente es vigilancia. Videovigilancia. Cuéntame por qué se dirían de esta forma y cuál es la diferencia. Mira, según el uso del disco, antiguamente los discos no tenían tanta relevancia según el uso, pero hoy en día que tenemos, por ejemplo, imágenes de tanta calidad gráfica, de tanta calidad, los mismos videojuegos, todo lo que consumen de performance de los equipos, los discos, la gran diferencia que tienen entre uno y otro es la forma de escritura, cuánta capacidad tienen de escritura y lectura. Por ejemplo, un disco de cómputo está hecho más para que se lea en el disco que para que se escriba. El disco de videovigilancia, como son cámaras que están constantemente grabando, está hecho más para que escriba que para que lea. Que para que lea. A ver, déjame ir para separar un poco el concepto. Escribir en un disco, independientemente de cuál sea, escribir significa crearle contenido al disco, irlo llenando, por decirlo. Ir escribiendo en el disco. Finalmente así es como se llamaba antes, cuando se iba como dibujando el disco. Claro. Eso se refiere con escribir. Claro, aquí está escribiendo, está escribiendo, escribir bits, escribir 0 y 1. Pero hoy día lo que está haciendo, claro, cuando algún software o algún computador está escribiendo en el disco, o está llenando de información el disco, para decirlo en algo más sencillo. Por ejemplo, un disco de videovigilancia está constantemente escribiendo en el disco, o constantemente grabando en el disco el video. Está llenando. Porque es lo que está haciendo constantemente. Está llenando, llenando, llenando. Pero tiene poca consulta. Porque generalmente está grabando y la consulta la hace una vez a la semana. Cuando ocurre algo, por ejemplo. Claro. Hace la consulta de información. Entonces esos discos están diseñados y preparados para tener una gran tasa de escritura, pero una baja tasa de lectura. Ya, perfecto. Entonces, ¿qué pasa? Yo agarro un disco de videovigilancia, que es el ejemplo más drástico. Lo pongo en un PC. O en un equipo gaming de gamer. Que el equipo gamer, al revés, va a tener mucha consulta de información. Claro. Lo revienta. Porque los discos todos tienen vida útil de escritura y lectura. Los discos mueren según la cantidad de horas útiles de escritura y lectura. Ah, mira. Esto es bien interesante. Porque ese boom, finalmente... Me imagino, me hace sentido. Porque finalmente, la escritura, básicamente, en un computador, un setup gaming, sería instalar el juego. Yo lo descargo, lo instalo el juego. Eso finalmente genera la lectura. Pero cuando yo utilizo el juego, yo ocupo todos los recursos que tiene el juego. Todas las carpetas, donde va a buscar los sprites, donde va a buscar las imágenes, todo lo 3D, el mapa entero, para cargar, por ejemplo, un mapa muy grande, como el del GTA. Va a buscar mucha información interna en carpeta. Y eso es solo lectura de lo que ya estuvo instalado. Entonces, en el fondo, un disco de surveillance, quizás lo que haría sería que yo el GTA lo instalarían muy rápido. Pero en realidad yo necesito un disco de cómputo que lo que haga es que me corra el programa muy rápido, me corra sin tanto problema. Quizás esa es la lógica, ¿no? Exacto. Sí, y en esa lógica hoy día con la tecnología que hay, si eres un gamer y puedes conseguir un presupuesto mayor, te conviene, igual como tú comentas, instalar el juego en el SSD, para que vuele, pero almacene en el disco. Claro. De hecho, en el... Para los creadores de contenido, lo que tú dices es muy importante, porque finalmente lo que uno suele hacer, por un lado, es transmitir, y por otro lado, grabar. Entonces, por ejemplo, yo llevo y grabo este mismo late, yo lo estoy grabando ahora en un disco, y finalmente yo lo que necesito que ese disco tenga es escritura, no lectura, porque después lo voy a consultar en el fondo. Y después voy a necesitar, si quiero utilizar el OBS, o en realidad el programa que uno usa para hacer la transmisión, necesito que esté, ojalá, en un disco SSD, un disco más rápido de lectura, con el fin de que no se pegue, pueda ocupar todos los contenidos que hay, me refiero a los Overlay, la cámara, etcétera, y finalmente esa es la lógica. ¿Y dónde viene a entrar aquí el Iron Wall? Iron Wall viene a estar en la mitad de ambos. Ya. Es mitad y mitad. ¿Por qué? Porque Iron Wall son discos hechos para NAS, que las NAS son, para los que no se usan lo que son las NAS, son centros de almacenamiento para la red, para una red local, para una red pequeña, para una gran empresa, un gran servidor, o un gran storage. Perfecto. Sino que son equipos de almacenamiento que corren bajo Linux generalmente, o bueno, depende de la marca y del modelo. ¿Y se lo pueden servir en un servidor? Tú mismo. Pueden correr en un PC, en verdad, con Linux y le pones los discos, pero obviamente hay NAS, hay equipos hechos, hechos para NAS, que tienen altas velocidades de transferencia, de demanda, y un montón de configuraciones. Y tú le metes estos discos y andan increíbles. Ya, perfecto. Oye, bueno, y dentro de esto... Ahora, si tú quisieras tener un disco... Perdón. No, no, dale, cuéntame. No, que un disco NAS lo podrías llegar a poner en un PC también, pero la verdad es que para... Si quieres lograr esa performance en un disco NAS en un PC, sí, pero el de videovigilancia lo vas a reventar, no tiene sentido. O sea, es que ahí van a estar porque cada vez... El de NAS te podría servir. Y cada vez se pone más de moda el tema de que las personas tienen cámaras en sus casas. Y a las cámaras les conectan discos externos a veces y no cualquier disco. En el fondo, hoy no, ¿dónde hay un disco en el mercado? Y lo conectas, pero no estás pensando bajo la lógica que tú me comentas. Entonces, podría ser un disco de vigilancia con mucho mejor performance en guardado de la información y quizás no se calienta tanto porque está más hecho para eso. Entonces, podría mejorar un ahorro de temperatura, un ahorro de energía. Es bien importante detrás. No es como... No es tan... Hay que saber hacerlo. No, no es menor. De hecho, con el ejemplo que tú mencionas, incluso la calidad de la imagen cambia. Los discos de videovigilancia, los sectores de los discos están hechos de un tamaño mayor al de los de cómputo. Entonces, la imagen queda en mucho mejor calidad. A veces, tú puedes comprar un producto, a lo mejor un DVR, un NVR, o unas cámaras que no te dan muy buena calidad de imagen y en verdad puede ser porque le estás poniendo no el disco adecuado para la imagen. Ah, puede ser. De hecho, puede ser. Y sabes que tengo un ejemplo que nos ocurre a nosotros en unas cámaras que tenemos puestas que efectivamente no... Se supone que son 1080, resolución 1080, 30 FPS, todo bien, pero finalmente la imagen yo la vi y yo decía, bueno, esto no es 1080, o sea, hay muchas otras cosas que parecieron ser y esto no. Puede ser que efectivamente sea la velocidad de lectura que finalmente estás recibiendo mucha información, o sea, una 1080, una resolución 1080, pero de siete cámaras a la vez. Es mucha más lectura que una sola cámara, por ejemplo, una cámara web de un computador. Entonces, podría estresar fácilmente un dispositivo y finalmente el que esa lectura tenga harta ostera o harta capacidad escala mucho de, por ejemplo, una M.2, una SSD quizá, o una M.2 que en realidad están hechos para leer rápido y cargar rápido, pero a muy baja cantidad, con muy baja capacidad. Entonces, finalmente, por eso son muy importantes. Claro, es muy caro. La capacidad en un SSD todavía es muy costosa y tiene una limitante. No hay mucha capacidad tampoco. Muy interesante, chicos, para que sepan, si ven a alguien instalando una cámara, esto es, realmente esto sí que es. Y, bueno, dentro de todo esto ya viene lo que sería directamente la línea gamer. A ver, déjame devolvernos las cámaras donde estábamos antes. Aquí estamos. Entonces, ¿cuál sería la línea gamer que es la que manejan acá, María? Bueno, dentro de este mundo que te hablaba del NAS y del disco de cómputo, existe un intermedio que es el disco gamer, que es Fireacuda, es una línea completa de almacenamiento, no solamente disco. Fireacuda, que es de un dragón que obviamente representa a todo el mundo gamer y tiene un logotipo muy del mundo gamer. Es otro personaje más que se nos integró este año a la línea de los guardianes. Exacto, dentro de los guardianes es el cuarto guardián. Y el cuarto guardián principalmente su característica es la durabilidad. Un gamer, claro, puede tener gran velocidad, puede tener gran, pero la durabilidad es la clave. Los discos de, la familia Fireacuda que es la familia gamer de almacenamiento porque incluye SSD, discos, docking, para todo tipo de uso de gamers, de notebook, de PC, de consolas, de videojuegos, etc. Y esta línea está hecha para durar, para tener mayor en fondo uso, para medir durabilidad, darle mayor uso al equipo que el tiempo que lo use, los 2, 3 años que tenga de garantía o 5 años en algunos casos, le pueda dar con Tuti y no falle. Sí, depende del producto, pero de 2 a 5 años. De hecho, la diferencia principal en este caso sería que la línea gamer viene con una durabilidad mucho mayor. O sea, no solamente es un producto que ya anda rápido, que ya cumple el objetivo, sino que además de eso tiene una durabilidad mayor y eso es súper importante porque en productos como M2, por ejemplo, de hecho, yo armé mi computador y por eso te lo comento, particularmente la temperatura de la tarjetita M2 si viene muy rápida, todo lo que quiera, pero se suele calentar mucho y no todas las placas traen disipadores para la M2, por lo tanto se suele calentar y de repente si uno lo usa por muchas horas, la durabilidad finalmente del producto disminuye radicalmente, entonces no siempre los computadores logran alcanzar las temperaturas adecuadas internas, no siempre los computadores o los componentes como tal tienen lo que le llaman ¿cómo le llaman? HeadSync o son finalmente como el... HeadSync, el disipador particular para cada componente, por lo tanto cuando ocurre eso finalmente se genera un mini hornito dentro del computador que podría finalmente dañarte el almacenamiento que quizás como parte de los problemas típicos que tiene el almacenamiento o los problemas de almacenamiento que es que se te dañe el disco y perder todo que es como generalmente el susto que pasan todos nadie quiere llegar a eso bueno de hecho como tú comentas la línea Faria Cuda por ejemplo en M2 tiene la opción con y sin disipador ah perfecto viene con el la misma viene con el disipador listo ah buenísimo con su disipador porque de hecho literalmente no todas las placas vienen con el disipador hay algunas que tienen el disipador de la memoria de la M2 por lo general el gamer siempre usualmente busca la placa más barata que le agarre todo como poner todo entonces finalmente esa placa no viene con esos detalles por ejemplo del disipador de la M2 ese era un dato que no es menor en el fondo que la durabilidad es clave porque finalmente eso es lo que tú buscas en tu computador uno puede dañar el computador de forma muy fácil y después anda con el chuta me está andando lento ya no me anda como antes pero en realidad hay muchas razones por las cuales eso puede ocurrir y no siempre formatear el computador esos son los primeros dos años los primeros tres años de un computador nuevo pero después ya viene directamente a los componentes por eso es súper importante que si van a tener un computador piensen en la durabilidad del componente que están utilizando eso es súper importante gran parte de los reviews que hay de gran parte de productos gamer lo primero una de las primeras cosas que muestran es la calidad de los materiales y la durabilidad del producto o sea la calidad de los productos que tengan por lo general contacto con temperatura etcétera así que te lo dice acá un entendido uno que ya la suscribió toda ya pasamos todos los problemas así que de verdad buenísimo súper súper bien y bacán y me gustaría que nos contaras porque bueno ya les tenemos algunos lanzamientos y unos viditos bien buenos para que vean específicamente lo que estamos hablando pero me gustaría que me contaras sobre el futuro de CJ acá por lo menos en Chile me contaste que eran dos personas en CJ pero finalmente qué es lo que buscan hacia dónde va porque tienen productos buenísimos y acá creo que hacen falta más de este tipo de productos y hacer llegar lo que estamos conversando hoy a todos en el fondo cuáles son los planes de futuro para Chile bueno si el portafolio es extenso y en tres años lo hemos hecho crecer bastante hemos agregado líneas como las que estamos mencionando antiguamente era solo discos de PC hoy en día ya tenemos discos de gamers que ha sido la línea de mayor crecimiento en Latinoamérica ha sido la de Chile ¿en serio? ¿en serio? buen premio buenísimo se han entrado súper bien muy bien en la línea de gaming muy bien está todo lo que es biodigilancia etcétera y bueno estas líneas no existían eran líneas que no estaban antiguamente y las hemos ido integrando el crecimiento va a depender de las ventas mientras vayamos creciendo las ventas van a ir saliendo mayores vamos a ir trayendo mayores líneas ¿para dónde va a seguir? va para la nube para el servicio para almacenamiento de data centers para almacenamiento de grandes empresas de gamers equipos de gaming que tienen jugando brandeados por Seagate pero eso obviamente va a depender de los dineros de marketing que se generen por las ventas de los productos por las ventas de los productos de hecho es bien interesante porque acá esto suele ocurrir en Chile yo lo he visto en más de una industria que empresas que son líderes de mercado en algo particularmente en Chile no lo son quizás porque llegaron más tarde quizás porque el Chile no estaba acostumbrado a adquirir otros productos pero en el caso de Seagate veo que tienen desde el certificado que hablamos hasta la calidad de los productos que la verdad se están buscando en el fondo no todo es como que sea lo más barato posible sino que sobre todo en almacenamiento se está buscando mucho desde la creación de contenido desde la vigilancia desde todos lados entonces creo que entran en un muy buen momento generalizando en términos de que Chile está creciendo mucho en estos temas entonces creo que ahí sigue y tiene que quedar duro y dar el golpe no y vienen más con estos temas actuales que cada vez estamos más home office por ejemplo la transformación digital que se adelantó cinco años etcétera que es lo que todo el mundo anda hablando eso sí o sí necesita más almacenamiento porque vas a tener entonces y el almacenamiento con todas las tecnologías nuevas que están saliendo cada vez necesita acercarse más a la gente y necesita hacer mayor capacidad y mayor performance hay algo súper súper destacable de esto de Seagate yo sé que Seagate de aquí va a llegar pero con todo porque nace esto desde el 5G pero finalmente esto se viene viendo desde la creación del internet que la transferencia de datos es cada vez más rápida es cada vez se requieren discos más grandes porque la transferencia del internet es más grande así es con el 5G esto va a ser más rápido aún finalmente vamos a poder transferir más y qué ocurre antes cuando parte YouTube solamente alcanzaban a tener videos en 720p 720p que finalen en el 1280 por 720p después se evolucionaron al HD cuando empezaron a llegar los televisores HD oye por primera vez hace año atrás y después ya salió el 2K 4K 8K y eso también se va viendo en los monitores pero atento porque no todo es esta transferencia de datos tiene que pasar por algo la gente lo mal interpreta y dice ah bueno necesito una tarjeta de video mejor un procesador mejor pero realmente la lectura y la escritura de los creadores de contenido la lectura de los gamers pasa muy pero muy por un lado muy importante que es el almacenamiento cuando yo hice mi computador vi el el upgrade más importante que vi lo vi efectivamente en el almacenamiento y yo pensaba pero como tanto si efectivamente es eso porque no es como de hecho yo creo que de verdad es una misconcepción que tenemos todos de que los upgrades van por otro lado y no particularmente en esto claro más memoria RAM listo no que me falta RAM y procesador claro y de verdad es increíble de hecho mucha gente yo lo pensaba así hasta hace unos par de años atrás y creo que yo siendo parte de la industria sin haberme dado cuenta de estas cosas entonces yo creo que es información súper importante que hay que hacerle llegar no sólo al usuario sino que finalmente a todo el mundo para que entiende de repente que creo que la gente está muy desconectada de estas cosas lo usa todos los días y está muy desconectado entonces finalmente todos estos reforzamientos sobre los productos creo que son súper súper importantes así que muchas gracias Matías por contarnos al respecto y me gustaría que pudiéramos ver me faltó un producto de comentar que no está ahí en los videos pero me gustaría que lo conocieran también que es justamente no sé si va a ir la palabra la C que dice ahí la C la C la C es una marca aparte de CIG también hecha para profesionales qué quiere decir profesionales de la industria del video y el audio lo que tú justamente te estaba hablando por eso me acordé si tú quieres realmente trabajar con imágenes con diseño de imágenes con arquitectura creación de contenido visual ese es el disco para ti es el disco hecho para eso es un disco profesional de trabajo de gráfica no sé lo compran las productoras para hacer videos para producir el terreno para sí claro buenísimo ¿no está por acá todavía? ¿lo traen? sí sí ya está en Chile es uno más de los productos nuevos que hemos traído a la industria los DJs lo usan mucho lo voy a buscar lo voy a dejar aquí para que no te he ido son discos externos son discos externos ya perfecto de hecho creo que es la solución ahora como pensándolo dentro de todo creo que es muy buena solución porque finalmente uno es lo que tiene más el equipo como la estación de trabajo pero necesita constantemente moverse como en caso de tipo hubiera no sé grabo en otro lado y necesito pasar ir pasando los discos hacia el hacia el disco en el fondo de almacenamiento de ahí trabajarlo pero el tema es que eso es lo que ocurre y de hecho a mí me pasó mucho que yo trabajaba imágenes yo quería grabarlo todo siempre en 2K pero después evolucionarlo a 4K pero cuando trabajaba con archivos tan pesados mi computador crachaba y era específicamente por el disco específicamente por el disco bueno ahí si tú hoy día con los puertos USB-C por ejemplo o con el Thunderbolt en algunos casos los que usan Apple incluso el disco la C externo puedes renderar y hacerlo correr en el disco externo y te va a andar perfecto oh y eso claro probablemente con la conexión adecuada USB 3.0 y Thunderbolt para Mac me imagino tendrá USB-C ah el USB-C el USB-C verdad el USB-C sí el que ya ya sé cuál es el nuevo chiquitito cuadradito vamos a revisar estos videos que son nuevos lanzamientos finalmente este video sería entonces la presentación de Firecuba el cuadro guardián del apocalipsis el cuarto guardián el cuarto guardián el cuarto guardián exacto el dragón no tiene durabilidad sin rival y el dragón viene aquí a ayudar a los gamers bueno ahí está gran parte de todo el está hecho Firecuba para todo tipo de gamers como te comentaba para PC para notebook docking para externo para consolas de videojuegos USB para consolas eso está muy bueno M2 porque ayudar la lectura de la consola yo creo que es algo clave de todas maneras acá tenemos también el gaming dock gaming dock claro esta es la solución para notebook principalmente gamer y también PC aquí tú le puedes meter un par de M2 dentro de la gaming dock todos los puertos también de de video etc lo puedes usar en este docking mouse etc y trae las luces RGB que es bastante configurable y las puedes cambiar la dinámica de tu juego puedes irlas configurando etc está buenísimo pero tú le puedes colocar M2 dentro del dentro de dentro de la docking ah perfecto y el objetivo es lo que decías tú como puede ser tanto consola como para PC finalmente te permite transferir cosas de forma rápida de hecho yo podría quizás usar esto como para si tengo un notebook que tiene muy poca capacidad yo podría ocupar acá por ejemplo para instalar el juego acá y después conectarlo exacto conectarlo a mi notebook al monitor y poder ocuparlo porque es gran parte de lo que le pasa a la gente que ocupa los notebooks como como finalmente herramienta de trabajo pero también quiere jugar entonces le ocurre que después ocupa mucho espacio y se complica pero quizás esta es la alternativa muy buena para eso exacto es perfecta para esa situación de todas maneras aquí dice Mati saques un sorteito jajajaja jajajaja si seguro mira mira bueno hemos tenido hartos hemos tenido hartos concursos en general y sigue también hasta los concursos así que atenti ahí está por todos lados atentos atentos después tenemos este que a mi me encanta este es ah si esta es la nueva la que hablábamos la nueva M2 Fireacuda hecha para para gamers con gran durabilidad la mayor performance y y también con su headsync para tener la dissipación de calor en caso que no lo tenga la placa si esto este juro que este es el que más me gustó de todos pero bueno yo tengo mi computador gaming todo en el fondo quizá el gaming doc luciría eventualmente para una consola pero esto es lo que a mi por este yo mato el gaming doc en todo caso es más pensado en el notebook porque la consola tiene su salida y todo está más pensado en el notebook o el pc el gaming doc eso si es como esa alternativa que creo que es muy muy buena porque finalmente lo que hablábamos que como tener aparte tus cosas gaming del computador y que además te corra bien si finalmente por último asegura el almacenamiento que te lee bien que te escribe bien sobre todo que te lea bien pero que te lea bien y que finalmente o sea tú le puedes colocar dos de estas a ese gaming doc exacto eso es eso es no me tinca pero buenísimo así que esta este va a ser mi próximo mi próxima mi regalo de navidad bueno y hay un datito ya que aquí les gusta tener datitos nuevos y novedosos la nueva familia de esta M2 la FireAQ 530 que la estamos lanzando ahora de hecho estos meses estos próximos meses de aquí a fin de año es la certificada para la PSX para la nueva PlayStation 5 ah para el PlayStation 5 ah buenísimo así es y está certificada además o sea se hicieron las pruebas detrás la puedes usar en la Play si están todas las pruebas está certificada para ponerla en la Play 5 y andar a gran versión vinieron con todo a ver y después está claro después tenemos el headsync este claro este es lo que yo les decía que las placas madres no siempre vienen con con este disipador de calor es súper importante sobre todo en la M2 que finalmente no tiene de dónde mantener bien la temperatura entonces el disipador es súper importante si tienen una placa que no tiene disipador háganle un favor a su M2 con esto háganle un favor a la M2 y después de eso tenemos este gaming hard drive esta es la novedad para consolas como había mencionado antes es un gaming externo un disco externo para gaming hard drive que te funciona tanto en PC notebook o consola USB USB 3.0 obviamente tiene RGB también para configurar los colores según el juego que quieras jugar y obviamente alta performance lo van a encontrar ahora en los próximos meses en la M2 así ya o sea esto por ejemplo es si yo quiero almacenamiento gaming puedo usar esto desde mi notebook o playstation o finalmente cualquier consola eso es exacto perfecto y este es lo que tiene adentro que yo le puedo incluir esto es lo que no me fijé del gaming hard drive no este no tiene nada para incluirle este es un disco no más externo Fireacuda que está hecho para todas las plataformas de videojuegos perfecto ya o sea en el otro en el que vimos anteriormente donde yo puedo colocar por ejemplo la M2 pero este le puedes cambiarla claro y el otro también te permite conectar el monitor y el teclado el mouse etcétera perfecto bueno en realidad esta es la solución entonces más podríamos decir menos compleja porque en realidad tú lo adquieres y ya estás listo y dices hasta 5 teras entonces el fondo exacto si hay de 1 2 y 5 teras ya buenísimo y acá viene esto que también me llamó mucho la atención esta es la tarjeta de expansión esta es la tarjeta de expansión para la Xbox perdón para la nueva Xbox X de 1 terabyte exclusiva Seagate las nuevas consolas tanto la Playstation 5 como la Xbox X vienen con le faltan necesitan mayor almacenamiento con un par de juegos la llena entonces esta es la tarjeta de 1 tera para extenderle la memoria a la Xbox y tenemos la novedad que ahora van a salir también la de 512 para tener un precio más exequible y también la de 2 teras para los que quieran mayor capacidad ah perfecto ya y bueno este ya viene más que listo porque finalmente es una expansión directa porque veo que tiene el logo de Xbox o sea que hay una alianza bien importante como para permitir extender la cantidad de juegos grabados yo me acuerdo hace tiempo era muy poquito el espacio y correrlos también en esta memoria esta tarjeta de expansión de ahí lo puedes correr también buenísimo yo me acuerdo que antes los juegos como que ocupaban muy poquita memoria entonces guardaban un poquito pero finalmente ya estamos en el minuto en que esto hace todo graba por ejemplo un GTA V y te carga además el GTA V que además demora mucho en cargar porque son yo siempre menciono mapas como el del GTA V son juegos que ocupan un espacio enorme en un solo lugar o sea tú te conectas al juego y el mapa del juego es tan grande y ocurren tantas cosas a la vez que finalmente lo va cargando por partes el juego entonces constantemente está en carga por eso que este tipo de elemento y de producto ayuda un montón a mantener la fluidez del juego eso es súper importante algo que antes del juego no podían acceder al no tener este tipo de producto así que buenísimo así es buenísimo me gustó mucho todos estos datos que nos diste de verdad estuvo muy muy bueno de verdad es una lástima tener que terminar por hoy porque tenemos fan art tenemos la final de los torneos estamos en la última semana de expo game tenemos de verdad actividades por todos lados así que chiquillos no se lo pierdan y verdad Matías un gusto un agrado estar contigo muchas gracias por recibirnos ahí en tu hogar que además está increíble por todo además así que de verdad muchas gracias espero lo hayas pasado muy bien destacamos puntos súper importantes que es algo que yo creo que es muy relevante sobre el almacenamiento y un gusto un honor tenerte acá con nosotros gracias a ustedes gracias por la invitación así que bueno chiquillos espero que estén muy bien gracias por acompañarnos nuevamente en un late espero que sigan este viaje por la galaxia expo game tuvimos esta parada aquí con Sigrid estuvimos con Matías así que como siempre chiquillos espero que estén de lo mejor nos vemos como siempre in game chao chiquillos que estén muy bien chao chao saludo